Hola mis carcords, ¿cómo están? Yo soy Galatia, tu pinche diosa cabrón y me respetas y me rezas. Hoy quiero hablar de las cosas que me cagan del iPhone. Con esto de que salió el pinche iPhone 6, todas las viejas se les moja la panocha cuando lo ven, los vatos se les para la riata, esto ya está la madre de esto. Me gusta el pinche celular, está bonito, la chingada, pero hay 5 cosas que me cagan del puto iPhone. Número 1. Dime qué iPhone tienes y te diré quién eres. O en otras palabras, la pinche gente te trata según el iPhone que tienes y eso me caga, cabrones. Si traes el iPhone 6, el que acaba de salir, la pinche gente te trata como rey. Llegas a una fiesta o al antro y se te acercan como pinches 20 putas interesadas moviéndote el culo. Te las coges grabando video con el pinche celular. Te da pinche poder en este pinche mundo materialista de mierda. Es cierto, ni modo, así funciona la pinche vida, yo no la inventé, me vale verga. Puedes ir a agarrar pinche vieja donde quieras, te vas al pinche super y es la misma chingadera todas las pinches cajeras de que, uh, sí, aquí te cobro. Sale la pinche gordita de salchichonería de que, uh, cóchame. Esa pinche vieja puta, siempre es una gordita en la de salchichonería, no sé por qué, pero siempre es pinche obesa, se la pasa comiendo pinches salchichas. Pero bueno, esto no es lo importante. El iPhone 6 te da pinche poder, te vuelves el alma de la pinche fiesta. Puedes ir a donde sea a cochar, al boliche, tira la bola y en la otra mano el iPhone 6 y la gente, uh, sí, y le metes el dedo. Mucha gente muy materialista en este mundo y, pues, ni modo, pues ya aprovechenlo, ¿no? Si ya lo compraron, pues ya desquítenlo porque estuvo buena la inversión, está más caro que la chingada, ese pinche celular. Si ya gastaron en eso, mínimo cojan todo lo que puedan, cochen a morir, sáquenlo por todos lados, vayan al parque. iPhone 6 y pinches viejas ahí que te la empiecen a mamar. Si traes el iPhone 5S, pues sigues siendo respetado, ¿no? O sea, no te ven como, wow, y la chingada. Dicen, este muchacho, pues, no está a la moda, pero, pues, trae iPhone 5S, es de familia, es gente bien, te siguen tratando muy bien, los restaurantes te respetan, donde sea, ¿no? Llegas a una fiesta o un antro y te ven y sí se te acercan unas dos, tres viejas y te las cojas a gusto y la chingada. Vas al súper y unas dos cajeras nomás, la de salchonería. Esta pinche vieja de salchonería coge con todo. Le vale madre aunque traigas un pinche lamparín de loxo, se acerca y te mueve el culo. Así son, ni modo. Si traes el pinche iPhone 5, pues, es la misma chingadera, porque es igualito que el pinche 5S, lo único que cambia, pues, es la S, ¿no? Y el precio, porque siempre le estuve bien cabrón, te meten la reata nomás por ponerle una S, pero, pues, es que la letra S es muy cara. La letra S es una letra que siempre ha sido muy cara. La pura pinche letra te viene saliendo como 5 mil pesos. La pura letra S, sin nada, sin celular ni nada. Ahora, imagínate ya con el celular, pues, sale bien caro. Si hubieran puesto la pinche W, el iPhone W, pues, igual no fuera tan cara, ¿no? Pero la S se caracteriza por ser una letra muy cara. Los problemas empiezan cuando tienes el 4S y ni se diga el 4S, ahí ya valió madre. La gente ya te perdió todo el pinche respeto. Vas en la calle hablando por celular y la gente pasa y te echa monedas como si fuera limosna. Pinche gente se pasa de verga. La pinche discriminación para el iPhone 4 está cabrona. Llegas al pinche antro acá, a la fiesta, bailando. Sí, las chingallas con una vieja. Estás haciéndote el rollo porque estás guapo y la madre. Te empiezas a bailar a gusto, sí. Pero te hablan por teléfono y valió madre porque te ve el pinche celular, aunque no se ve nada. Estás de que, sí, bueno, mamá, sí, ahí voy para la casa. Oye, ¿qué pasó? Espérame, es mi mamá. ¿Qué celular traes? Es el iPhone, sí, pero ¿qué iPhone? El iPhone 4, el 4. No, ya no quiero nada contigo. Vete, pinche pobre. Vas caminando por la pinche calle, te ven las señoras y... Ay, pobrecito, muchacho. ¿Traes el iPhone 4? Sí, ¿qué tiene? Ay, pobrecito. Toma, toma, para que te compres saldo. ¿Ya comiste? Ya comiste. En serio, ¿eh? Vete para acá, te preparo un caldito. No, señora, estoy bien. No, ya. ¿Cuál es tu cuenta? Te voy a depositar ahí para que tengas salgo, ¿eh? Llegas al pinche Oxxo a ponerle saldo y la gente no te vende. Le dices, póngale 500 pesos, por favor. ¿Es para el iPhone 4? Sí. No, no, no. A ver, enséñame el dinero. No, ¿por qué chingados? No, enséñamelo. Te vas a ir corriendo, cabrón. ¡Policía! ¡Trae iPhone 4! ¡Lléveselo! Y te arrestan los hijos de la chingada. Duras semanas en la cárcel. ¿Qué pasó? No, pues yo maté a un vato. Violé a mi abuelita. Y tú, no, pues traigo el iPhone 4. Y le dame, no, está cabrón ese güey. Pides una pinche pizza por teléfono. ¿Y de qué la va a querer? De pepperoni. Sí. Ah, está bien. ¿De qué celular nos habla? Del iPhone 4. Ah, del iPhone 4. Podrecito. ¿Por qué chingados? ¿Cuánto va a ser? No, no, no. No se preocupe. Se la vamos a enviar gratis. Es más, pásenos su pinche cuenta. Le vamos a depositar un dinero para que esté bien. Para que se la pase bien a gusto. Para que no esté sufriendo. Número 2. La puta pantalla se rompe por todo. Tardo más en romper el pinche huevo en la mañana. Para prepararme unos huevitos con chorizo. Que romper la pinche pantalla del iPhone. El pinche celular no aguanta nada. Se te cae. Se rompe la pinche pantalla. Te golpeas tantito. Se rompe la pinche. Estás en la alberca. Se rompe la pinche pantalla. Le pasa una mosca. Se rompe. Lo ves feo. Se rompe. Por todo se rompe el pinche celular. Estás en la peda. Cae bien hardcore. Estás tal culo. Se te cae por las escaleras. Llega un amigo tuyo en un pinche tractor. Lo aplasta y se rompe. No aguanta nada pinche celular. Número 3. La pila. Dura más la selección mexicana en un mundial. Que la pinche batería del iPhone. O sea nada. No dura nada esta chingadera. Yo no sé por qué pinches baterías chinas. O qué chingados. ¿Por qué no duran ni madres? Tienes que andar como pendejo en todos lados. Con el pinche cargador en la bolsa. Todo estorboso. Estás en un restaurante. Te metes en la pinche cocina para cargarlo. En el aeropuerto. Está toda la pinche gente tirada en el pinche. Hice como indigentes conectadas. Un pinche enchufe atrás de un pinche posten. No hay peor sentimiento en esta vida. Que el que surge del alma. Cuando te das cuenta que te queda 10%. Cuando aparece ese pinche mensaje. Sientes que te parte en el corazón. Y te pones triste. Te puede decir el pinche doctor. Joven. Le queda 5 minutos de vida. Y uno lo entiende. Y dice. Bueno. Pues ni modo. Es el ciclo de la vida. Todo lo que nace tiene que morir. Pues ni modo. Espera los 5 minutos. Pero no te digan que se te está acabando la pinche pila. Porque te pones como pinche loco histérico cargador. ¿Quién trae un pinche cargador? ¿Para cuál? ¿Para el iPhone? ¿El 5? ¿No? ¿El 4? Ay. Traía el 4. Pobrecito. ¿Ya comiste? No mames pinche Apple. Ponle pinches baterías. No pinches pendejadas. Espero que el puto iPhone 6 dure más. Número 4. El pinche autocorrector. Esta madre te corrige. Sí. Pero como se lincha el huevo. Estás hablando con una morra que acabas de conocer. No quieres ser muy provocativo. Le pones cosas sencillas. Estás platicando a gusto. Oye. ¿Qué te parece si nos vamos a comer? Y se escribe. Oye. ¿Qué te parece si nos vamos a coger? Y le pones. No. ¿Qué pasó? Y luego le pones de que. Oye. El otro día compré un queso. Y te lo quiero dar. Y te pone. Oye. El otro día te di un beso. Y te voy a cochar. Le escribes. Ay. ¿Cómo se me antoja un pinche tequila? Y se pone. Ay. Te me antojas pinche puta abuela. Si me van a corregir así. Mejor ni me corrijan cabrones. Aunque. Tengo que agradecer al pinche autocorrector. Porque por esas correcciones. Te he cochao toda la pinche semana como loca. Número 5. Y me voy a la chingada a cocharme a la Emma Watson bien rico. Ay. Qué buena está. Cabrones. Iphones. Yo no sé. Ya no distingo entre pinches iPads. Iphone. Pantallas gigantes. El otro día me encontré un amigo en la calle. Y le dijo. Oye cabrón. Te estás cambiando de casa. ¿Verdad? Te vi el otro día cargando la pinche tele. No. Era el iPhone 6. No mames cabrones. El pinche iPhone 10 va a ser gigante. El cabrón. Vas a tener que pararte. Y aplastarle el pinche botón. Para marcar. Para prenderlo. ¿Cuál es tu teléfono? 5. 6. Osh. No mames. ¿Por qué los hacen tan grandes cada vez? Yo no entiendo. Y compa el Esteban Empleos a mí me dijo. El Steve Jobs. Que es amigo mío desde la primaria. Me dijo. Galaxia. Un paro cabrón. Que no vayan a hacer el pinche iPhone grande. Me caga. No. Yo lo vi muy jodido. Y le dije. No. No. No te preocupes Steve. Va a quedar igual. Mismo tamaño. A gusto. Y la chingada. Y no. Los taparon al cabrón. Pobrecito. Si reviviera. Llegar. Y rompería todos los pinches celulares gigantes. Van a tener que hacer unos pinches pantalones. Con bolsotas de sholo. Porque no cabe el pinche celular ya. Las pinches viejas cada vez traen bolsas más grandes. Ahora van a tener que traer diablitos para cargar el pinche iPhone X. El iPhone X de pinches 80 pulgadas. Van a tener que cargarlo entre tres cabrones. De que. Ay wey. Me tronché cargando el celular. Ayúdame wey. Tráete la grúa. No mamen cabrones. Ya. Dejen de hacer los pinches celulares tan grandes. Bueno chiquitos. Ya me voy. Pero vean la continuación de este video. Que es el unboxing del iPhone 6. Este iPhone me lo mandaron mis chiquitos de Android Hermosillo. Agreguen estos cabrones a sus redes. Les saben a los pinches celulares. Ahí les dejo sus datos. Celular. Todo para que les marquen. Se pongan a practicar. Igual y coxas. No sé. Hagan lo que quieran chiquitos. Les voy a dejar el link también del video del unboxing. Hasta mañana lo voy a subir. Ahorita no se va a poder picar. Pero mañana lo ven el pinche video. Los quiero. Pinche beso en el pezón izquierdo. El que está cerca del corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!